Pero entre tanto, vamos a ir con dos casos muy, muy preocupantes para los habitantes en Bogotá. Por un lado, un asalto masivo en la avenida Circunvalar y un atraco por parte de falsos policías. ¿A quién entonces le cree uno? Comencemos con Eduard Porras, nuestro Ojo de la Noche. Eduard, buenos días, adelante. Vanessa, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues este asalto ocurrió por la avenida Circunvalación, muy cerca al santuario de Montserrat, donde varias personas en vehículos transitaban hacia precisamente este sector turístico del centro de Bogotá, cuando afirman ellos que por lo menos ocho hombres salieron de la montaña, los interceptaron, sacaron armas de fuego, armas blancas y robaron a por lo menos diez personas. El Ojo de la Noche llegó en el momento que la policía perseguía a los delincuentes y se escuchaban varios disparos en la montaña. Vean ustedes lo que ocurrió desde los cerros orientales de Bogotá. Esto ocurrió en la avenida Circunvalación de Bogotá, muy cerca del santuario de Montserrat. Tensión, aquí en la avenida Circunvalación de Bogotá, varios delincuentes asaltaron a un motociclista y a un taxista. La policía los está persiguiendo por la parte alta de la montaña. De acuerdo con las víctimas, delincuentes salieron de la montaña e interceptaron los dos vehículos en que se movilizaban. En total, robaron a diez personas. Y bajaron como ocho, más o menos, todos armados. Tenían armas de electrochoque, tenían cuchillos, revolver. Bueno, no sé identificar ese tipo de armas y ya nos robaron todo. En cuestión de minutos se llevaron dinero, joyas, equipos electrónicos y hasta el radio de un taxista. Nos robaron como un millón y medio de pesos, dos tablas de las señoras, los cinco celulares. La niña de la moto traía cadenas, anillos, relojes y todo, todo, todo. La chaqueta, todos nos hallaron. Nos amenazaban desde allá que si nos movíamos nos daban tiros. Entonces quedamos acá todos acostados. La policía, que según los afectados, llegó 20 minutos después, comenzó la búsqueda de los ladrones que huyeron por el cerro. El señor agente vio a uno de los que iban varios corriendo, le hice un tiro, pero bajaron por el otro lado. Pero eran siete y él solo. Difícil cogerlos de ladrones. No, eso no se ve nada allá arriba. Debido a la oscuridad y al difícil acceso a la montaña, los delincuentes escaparon. La policía recomienda a las personas que realizan la ruta de los alumbrados navideños no tomar a altas horas de la noche vías como la avenida de Circunvalación.